Música Hola mis amores, ¿cómo les va? ¿todo bien? Bueno, soy Moni de la edición y al hacer este video me duró, no sé por qué, el primer clip no lo puedo ver, no lo puedo abrir, así que les vine a pedir disculpas, que les dejo con lo que, así que nada, les pido mil disculpas y bueno, los dejo con el videíto y bueno, espero que les guste, chau chau. Red Bull de Tropical Edition, que digo, dice con sabor a frutas tropicales, elaborada para los momentos que se requiera de un aporte de energía, bla 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 bla, y esta tiene 116 calorías, no te dije de la Monster, esta es 94 calorías. Esta es la que menos me gustó, esta la, mira que estaba cuando la compré, estaba esta y estaba la Sugar Free, entre esta y la Sugar Free, prefiero la Sugar Free de acá a Pekín, a la izquierda. Igual Sugar Free no es de mi favorita, o sea, no es mi favorita, imaginate, al nivel de que yo te la comparo con la que no es mi favorita, imaginate lo que es, ojo, eso es para gusto mío, quizás vos la vayas a probar y dices, uy que rica que es. Cada uno es dueño del paladar, yo más o menos, te vengo de hacer una orientación, para decir, mira esto me gustó, no me gustó, te puedo recomendar esto, pero ten en cuenta que, en mi opinión, yo esta yo no la volvería a comprar. La de Red Bull, nada, que más te puedo decir, producto y marca recomendado. Ahora, viene la Sugar Free, esta está buena, pero le falta ese, como decimos nosotros los argentinos, falta el 5 para el peso, algo, no sé, esta tiene 7 calorías, contra 102, era la otra, 116. Acá igual te dice, porción 200, o sea, te están dando la porción por lata, 250 mililitros, en todas. Esta te digo, la 0 me gusta más que la tropical, pero no es mi favorita, o sea, me vas a decir, sí, pero la otra tiene más calorías, pero pensá, es una vez, cada vez que se corre un gran premio de la Fórmula 1. Bueno, no es que te lo consumo, no sé, 3, 4 veces por semana. No hay un gran premio, me lo compro una o dos, depende, si son fechas seguidas, por ejemplo, no hace mucho. Por ejemplo, se corrió en Austin, en Texas, en Estados Unidos, a la semana estuvo México, después vino, te pongo fechas así como para decirte, bueno, estuvo, por ejemplo, como te decía, Texas, o bueno, el circuito de Austin, México, Brasil, Abu Dhabi, o sea, son justo un mes, o sea, una fecha por domingo. Bueno, entonces, por ahí nos enganchaba, por ejemplo, no me acuerdo, enganché Austin y México. Entonces, compré, o sea, la marca, ahí está, Red Bull, dos, una para Austin y otra para México. Después, había aquello, te tiro fechas por tirarte, porque ahora no me acuerdo justo las fechas, pero, por ejemplo, 20 de mayo, Gran Premio de España. O, por ejemplo, 10 de mayo, Gran Premio de España, para ponerte una fecha, y por ahí, 30 de mayo, Mónaco. No sé, Mónaco es el que estaba por mayo, pero no sé si es justo esa fecha, pero la tendrás que buscar si te interesa, para el año que viene. Entonces, por ahí, ahí, cuando hay una diferencia de fechas, ahí sí, te digo, bueno, me compró una para el Gran Premio de España, y llegado a Mónaco, me compró otra, pero es que la tomó una vez cada, a muerte o bispo, yo digo una vez cada muerte o bispo, por ejemplo, como te decía, eh, te digo las últimas fechas del campeonato de, que es, eh, ¿no? Que son los que más frescos tengo, Austin, México, Brasil, Abu Dhabi, ahí quizás agarré, por ejemplo, como te decía, agarré Austin y México, como para comprar dos. Entonces, la próxima vez que compre, sea para Brasil y Abu Dhabi, o por ahí, o bueno, después compro para Abu Dhabi, entonces compro una para Brasil. Pero, bueno, me, me, se me fue la pinzana, eh, hablando de las carreras. Bueno, de cierta manera tiene que ver con esto, ¿no? Pero, por eso, de hecho, Red Bull, eh, ya, digamos, aunque falten fechas, no sé si en el momento de publicar este vídeo, ya habrá terminado las carreras, eh, si no, ahí andamos, eh, si no fue en Austin, fue en la anterior, que, justamente, Red Bull, eh, creo que fue en Austin, que Red Bull, eh, ganó el campeonato de constructores en la Fórmula 1. Y creo que la fecha anterior salió Verstappen, como, eh, ya campeón, este año es bicampeón. Y ahora creo que estaban, eh, ahí, como, luchando el campeonato, eh, para, o sea, para subcampeón, si querés, eh, llamarlo así, eh, Checo Pérez y Leclerc. Creo que ellos dos son los que están, eh, pero bueno, volviendo al tema. Porque se me va la pinza hablando de las carreras y, bueno, está buena, está rica. Bueno, producto y marca recomendado. Y para que no se haga muy kilométrico este vídeo, voy a recomendar de esta línea de bebidas, la que siempre compro. Si no consigo, bueno, veo a ver si puedo la, la, la que te recomendé recién. Y si no, bueno, eh, entre, te digo, entre el acero y esta, no hay, quizás si está un poquito más tirando a la que más me gusta. Pero, o sea, es como decir, bueno, esta tiene algo que, a Red Bull, a esta, le falta. Y esta tiene algo que esta no tiene. Entonces, tendría que hacerse una bebida entre las dos. Como en, si no llego a ver la otra. Pero bueno. La que más me gusta de, de estas bebidas, en lata. Red Bull Energy Drink. Hace años, eh, había un kiosco acá, a dos cuadras, no, a una cuadra de casa. Que después, no sé, no sé qué, bueno, hace tiempo que está cerrado. Y siempre yo, antes, de, ¿no? Hace años, yo decía, uy, que un día cuando pasé por un kiosco voy a comprar para ver qué, qué tal es, ¿no? Todo empezó que, me compré en ese kiosco, una de estas. Entonces, entonces, eh, fue ese día que dije, uh, está rica. Yo siempre decía, ay, bueno, porque siempre tenía la fija de probarla. Eh, esa creo que, no, había, si no era Monster, era otra que había. Eh, o son tres las que hay, o sea, como marca, tipo Red Bull Monster y otra más. O sea, y yo digo, bueno, probé las otras dos, pero no, no me di cuenta, no ahora, hace tiempo, ¿no? Y la que, realmente, la que más me gusta es esta. Tiene 114 calorías, pero tomada a tanto o cuando uno le, no sé, en mi caso, con lo de las carreras, es como que la disfruto más. O sea, ahí está. Mirá que a veces, un día, un par de días, pero no, así, tipo, salteado, la he comprado y yo dije, eh, sigue gustando. No es porque justo, aparte, está bien, me gusta, o sea, me sigue gustando, está bien, pero en plan fuera de las carreras. O sea, de las tres, si vos me decís, bueno, esta es la Tropical, bueno, olvídate, esa para mí como que, entre esta, la cero y la Monster, prefiero esta, sinceramente. Es la que más me gusta. Habrá alguien que venga y me diga, eh, no, pero la Monster es más rica. Cada uno es libre del paladar. Yo no digo que esta no sea rica. Esta me gustó, sí, pero prefiero más esta porque es la que más me gusta, entre estas dos marcas. Te da ala. El típico slogan de Red Bull. Al menos acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, producto recomendado, producto y marca recomendado. Bueno, para que no sea tan kilométrico, tengo más bebidas, para recomendarte, pero en otro especial de bebidas. Y si yo llego a encontrar, que no creo, creo que de esta era la cero, pero bueno. Si yo la llego a encontrar, cuando hago, te haga el otro especial de bebidas, que será más adelante. Si la encuentro, te la recomiendo. Me lo voy a anotar ahí. Para recomendarte, como primera, como para decir, bueno, me quedó esta del video anterior. Pipi, pipi, pipi. Así que, nada, mis amores, hasta acá llegó este videíto. Este videíto. Y bueno, nos veremos en el próximo videíto. Chau, chau. 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 Chau.